Hoy en nuestra sección Afrontando la Crisis, la Secretaria de Planeación de Bogotá, Adriana Córdoba, responde las preguntas ciudadanas frente al Plan de Desarrollo de la Ciudad, cuya construcción se ha hecho de manera virtual en medio de la cuarentena. Estas son las inquietudes ciudadanas. ¿Qué tan importante es mi opinión y mi participación en la construcción del Plan de Desarrollo? Pues es muy importante. Primero que todo, tiene que ver con el futuro de las decisiones tanto en materia de esfuerzos económicos que hace la ciudad, hacia dónde van nuestros impuestos, cuáles son los énfasis que queremos poner en ese trabajo durante los siguientes cuatro años. Y es tan importante porque la ciudadanía es más del 50% del éxito de una gestión administrativa. Yo quiero saber en qué va el Plan de Desarrollo. Hoy estamos en la etapa, en estas semanas, de ajustar el Plan de Desarrollo a las observaciones que hizo el CTPD, que hizo la ciudadanía, a estos 4.800 aportes de la ciudadanía, al concepto del CTPD, al concepto de la CAR, a las 650 observaciones del Consejo, y también ajustando a las necesidades que debe el Plan reorientar para atender la emergencia y también para atender la reactivación económica y social. ¿Cuántos ciudadanos participamos y dimos aportes al Plan de Desarrollo? La primera etapa, antes del febrero 28, cuando se le entregó el proyecto de Plan de Desarrollo al Consejo Territorial de Planeación, tuvimos una participación de 11.500 propuestas. Luego, el mes de marzo, tuvo dos momentos, del primero al 15 de marzo, que tuvimos una participación presencial con 12 audiencias ciudadanas que se hicieron con el CTPD, y también información que recogimos a partir del correo electrónico que se dispuso de la Secretaría de Planeación, y la segunda parte de marzo, que está relacionada con toda la estrategia virtual que se implementó a través de encuentros, de audiencias virtuales y de streaming.